Bueno, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros entre tanto amigo. Gracias, Guillermo. Más fuerte, sí. Sí, mejor, sí. Desde luego agradeceros, Guillermo y Ruth, que me hayáis invitado a compartir con vosotros nuestra experiencia en la atención integral del paciente con insuficiencia cardíaca desde el programa de prevención de reingresos hasta el estudio y seguimiento de los pacientes un poquito más avanzados que requieren terapias especiales como el trasplante y la asistencia circulatoria pasando por la interrelación con la atención primaria en aspectos más preventivos en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca estable. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es una que indica epidemia, que consume un gran número de recursos sanitarios y que admite un franco perfil de mejora en toda su extensión, en los cuatro puntos, en las cuatro etapas de la historia natural de la enfermedad. Cuando el paciente está hospitalizado, en el periodo vulnerable este de los dos o tres meses tras el alta, en el periodo de estabilidad clínica y ya en las fases finales de la enfermedad cuando son necesarios los cuidados paliativos. Me voy a centrar fundamentalmente en tres aspectos fundamentales. Esto es un poco va a ser el guión de lo que os voy a comentar. En primer lugar hablaré de la justificación de los programas de insuficiencia cardíaca. Hace falta, o sea, todos somos conscientes de su necesidad, pero yo creo que no está además en insistir, sobre todo para que los gestores lo consideren de verdad una prioridad. Y os contaré nuestra modesta experiencia. El segundo de los aspectos que os quiero comentar es un aspecto que considero muy trascendente y que creo que deberíamos potenciar todos. Es el intentar potenciar una actividad de una enfermedad especializada que aporte valor añadido en la gestión del paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Y en este sentido os voy a contar nuestra experiencia en estos cuatro ámbitos. El programa de prevención de reingreso hospitalario justo tras un primer inicio con insuficiencia cardíaca. La telemedicina gestión de casos. El back coordinator o enfermero, personal de enfermería encargado del seguimiento estricto de que esos pacientes que llevan asistencia circulatoria a largo plazo. Y el cuarto aspecto es la labor formativa o intento de la labor formativa de enfermería primaria que pueda colaborar en el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca estables que van a los centros de salud. El tercero de los puntos que os voy a comentar es describir nuestra modesta experiencia en este campo de la interrelación con la atención primaria. Desde luego nada que ver con la que lleváis vosotros desde hace tanto tiempo y de la que tenemos mucho que aprender. El motivo de comentarlas fundamentalmente porque es poco habitual en un hospital terciario que actualmente está más centrado en unidades de referencia y que en años previos realmente era prácticamente inexistente. Bueno, respecto a los problemas de insuficiencia cardíaca sabemos un poco cuál es la magnitud del problema de la insuficiencia cardíaca. El elemento más llamativo que genera más problemas es que viene determinado por el hecho de que la insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en nuestro entorno. En relación con la hospitalización sabemos que no ha disminuido en los últimos años, que el hecho de que el paciente se hospitalice por una insuficiencia cardíaca le imprime, le confiere un aspecto pronóstico claramente desfavorable de tal forma que la mortalidad a 5 años tras el ingreso es del 50%, la mitad están muertos. Y por último, la alta tasa de reingreso precoz por insuficiencia cardíaca. Sabes que es la enfermedad que tiene una mayor alta tasa de reingreso precoz, que en este caso es del 25%, uno de cada cuatro pacientes reingresa con insuficiencia cardíaca al mes. Sabemos que el perfil del paciente con insuficiencia cardíaca tiene estas características. Un paciente anciano, un paciente pluripatológico, complejo, con fragilidad, con descompensaciones habituales, dependiente y que además está habituado a tomar muchos medicamentos. Y lo que está claro es que el paciente pluripatológico con insuficiencia cardíaca genera una enorme demanda asistencial y que el modelo clásico de atención sanitaria no es eficaz. Está centrado en el tratamiento de enfermedades agudas que curan sin secuelas, una neumonía, por ejemplo, mientras que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que cursa con muchas descompensaciones. Por lo tanto, se hacen necesarios programas asistenciales específicos que tengan en consideración la gestión de eficiencia de los recursos, que consideren el continuo asistencial y que estén centrados en el paciente. Y más, si además consideramos aquellos pacientes que llegan a la fase final de la enfermedad donde se hacen necesarios los cuidados paliativos. Estos últimos ingresos repetidos del paciente que está en una fase terminal hay que contemplar un tratamiento especial de este tipo de pacientes para evitar que ingresen y reingresen en hospitales de agudos y que se les dé un tipo de asistencia digna, pero que contemple a su vez una toma de decisión en cuanto a tipo de tratamiento y limitación de recursos terapéuticos. De todos los artículos de revisión respecto a los programas de insuficiencia cardíaca coinciden en que hay ocho aspectos claves. Para el desarrollo de estos programas. Cuatro de ellos durante la fase de hospitalización del paciente, cuando todavía está hospitalizado, y estos son la valoración precoz de cómo va a estar el paciente después del alta, cuál es su entorno, el identificar un cuidador principal, es un elemento que es esencial de cara a potenciar la adherencia, el tratamiento y las medidas de autocuidado, la conciliación terapéutica, tanto al ingreso como al alta, y por último, el iniciar ya, estando en el paciente hospitalizado, las medidas de educación. Los principios básicos de la medicina de caría, que sea con el oficador de un al pronóstico que tiene la enfermedad, aspectos de dieta, signos y síntomas, autocuidado, régimen flexível de bióticos, etc. Y hay otros cuatro aspectos clave que se desarrollan justo después de la hospitalización, que son la transferencia de información a otros universos asistenciales, el seguimiento telefónico para pacientes de alto riesgo, el seguimiento presencial precoz al alta, es fundamental no solo llamadas telefónicas, sino citar y ver personalmente de forma presencial al paciente a la semana de ser dado de alta, y por último, visitas domiciliarias en pacientes con características especiales de riesgo. Pero lo que todos los programas coinciden es en que el aspecto central elemento, central en los programas de insuficiencia cardíaca, es la enfermería especializada, que incluye dentro de su cartera de servicios, entre comillas, todo este tipo de actividades. Visitas domiciliarias, contactos telefónicos, telemonitorización, consultas de enfermería, formación, optimización de tratamiento farmacológico, educación y un papel esencial de contacto con atención primaria. Este es un poco el esquema del papel que hace nuestra enfermera de la Unión de Insuficiencia Cardíaca para este programa completo del programa de intervención tras el ingreso hospitalario. Fijaos que tiene una doble actividad asistencial, telefónica y presencial, está en estrecho contacto con hospitalización a través de una enfermedad de enlace, tiene una actividad esencial con hospital de día para aquellos tratamientos que se dan de forma intravenosa en pacientes ambulatorios, y a su vez también tiene un estrés en relación con la gestora de casos, que se encarga un poco de seguimiento a distancia de la telemedicina para aquellos pacientes que por comorbilidad, fragilidad, dependencia, no tiene sentido su evaluación presencial en un hospital. Este es un poquito el esquema de seguimiento que hacemos a los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca. Fijaos que es un programa que dura un año, en los cuales tres meses las visitas son presenciales, con una cadencia muy estrecha, una primera visita tanto de opacional como de enfermería que se intenta hacer antes de la alta, justo antes de que el paciente se vea de alta, y luego visitas presenciales prácticamente cada dos semanas, de las cuales la primera de ellas es conjunta, cardiólogo y enfermera, y la última, hasta llegar a la semana 12, a los tres meses, también es conjunta entre el cardiólogo y la enfermera. El resto son visitas exclusivas de enfermería, visitas educativas y visitas de titulación de fármacos. Fijaos que después de esos tres meses hay un programa de seguimiento telefónico, meses concretos, meses 4, meses 5, meses 7, meses 10 y meses 12, y de forma global tenemos tres subgrupos de pacientes que incluimos en este programa. El grueso es este, pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca y fracción de edición reducida, y como sabéis, un aspecto esencial es la titulación de fármacos que demostraba el insuficiencia pronóstico, y esto solo ocurre en este escenario. El segundo subgrupo de pacientes son pacientes que están en lista de espera ya para la trasplante, que sabéis que son más complejos, más, están cogidos, están hilvanados, y aunque estén estables, relativamente estables, sí que merece la pena hacer un seguimiento mensual, si estamos mensualmente. O están en lista de espera o que están con una asistencia circulatoria a largo plazo. Y el último grupo es el de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada. En estos casos, el programa es muy reducido y se centra exclusivamente en aspectos educativos. Fijaos que tanto las visitas educativas como las visitas de enfermería, las visitas conjuntas, están estructuradas con una duración y un contenido concreto, cada una de las sesiones, una duración de 20 minutos, las visitas de enfermería, 40 las conjuntas, que hay protocolizado el control analítico a primera hora de la mañana, antes de ver al paciente, pues la visita 1, la que se hace a la semana del alta, a las 6 semanas y a las 12 semanas, y luego los controles telefónicos que os he comentado. El seguimiento telefónico también está estructurado en cada una de esas semanas, que sean de los meses que os he comentado, hay una estructura respecto a la información que se ha de recabar del paciente y qué actitud debe tomar la enfermera de la unidad de cara a desajustes un poco en el protocolo de seguimiento. Y este finalmente es un poco el planning semenal. Fijaos que la consulta la tenemos 3 días a la semana, o sea, la labor de enfermería de la unidad de insuficiencia cardíaca para estos programas es exclusivamente 3 días a la semana. Los otros dos se dedican a técnicas de cardiología. Entonces, los lunes, las agendas las llevo yo y soy responsable de un poco todo lo que ocurre con los pacientes que estén citados. El viernes, Nacho Sánchez Lázaro, y los miércoles es un día de labor exclusivamente de enfermería, es decir, visitas educativas y de enfermería, controles analíticos, labor de captación que se hace normalmente a primera hora de la mañana, controles analíticos para ver qué pacientes están ingresados y una actitud de proactividad. Estas son las 3 características del programa. Es proactivo, es decir, no dependemos tampoco de confiar en los pacientes que llevan a otros compañeros en sala de hospitalización para que nos comenten. Este paciente se podría incluir por edad, por autonomía, porque es del departamento o no es del departamento, pero necesita una ambulancia para abrir a cada una de esas visitas presenteras que tiene. A veces, esto, el compañero que lo lleva, pues no cae en comentar, lo que se hace es que la propia enfermera busca diariamente los pacientes que están hospitalizados en cardiología y ver qué pacientes podrían beneficiarse de su inclusión en este programa. Es un programa que contempla la reinclusión del paciente ya incluido previamente si hay un reingreso y que además contempla también la visita anticipada si hay cualquier rato clínico de descompensación. Estos son un poco los vínculos de la unidad. Quedaba comentaros que estas son las 3 consultas que se hacen dentro del programa de intervención de suficiencia cardíaca para prevenir el reingreso precoz. Sabéis que además de estas tenemos dos consultas monográficas añadidas en lo que es la unidad de insumiencia cardíaca que son una para insumiencia cardíaca avanzada, pacientes que se remiten a la evaluación de su inclusión en un trasplante cardíaco y otra consulta que es la que específicamente va dirigida al seguimiento de los pacientes ya trasplantados. Esta, como os decía, es un poco el diagrama que expresa la relación que tenemos con otras unidades del hospital. Es esencial a estos 3 niveles, hospital de día, telemedicina y enfermedad referente de lavaz por ordinencios que os he comentado inicialmente, enfermedad referente de los pacientes que llevan asistencia circulatoria a largo plazo. Y en este sentido, remarcaros fundamentalmente esta actividad que creo que es esencial, que es el buscar una agenda de hospital de día. El hospital de día en la fe, los que ya habéis pasado por ahí y por el hospital lo conocéis, es un hospital de día común donde el peso de la actividad lo lleva fundamentalmente hematología y oncología y hay una serie de agendas de miscelánea que utilizan en parte medicina interna otros servicios donde nos apoyamos nosotros para la pauta de tratamientos que consideramos que son útiles en los pacientes que seguimos en este programa de insulencia cardíaca. Fundamentalmente tres intervenciones es levosimendal, hierro, cabloximaltosa aquellos pacientes que tienen ferromenia absoluta funcional y por último tratamiento con diuróticos IV de forma aislada en perfusión o añadidos a hipersalino. Comentaros un poquito nuestra experiencia con levosimendal. La pauta de inclusión de estos pacientes es la contemplada en el ensayo de la John Hart. Son pacientes con insulencia cardíaca a fracción y adhesión reducida en clase funcional muy avanzada 3-4 con tratamiento óptimo farmacológico con ingresos repetidos por insulencia cardíaca que no tengan hipotensión y si la tensión esborda inicialmente la primera dosis de levosimendal sí que se hace estando hospitalizado. La pauta es como veis seis ciclos de seis horas de dudación cada dos semanas en total tres meses con esta pauta cerramos microgramos kilominuto aproximadamente en seis horas para un paciente que tenga un peso de 60-80 kilos una ampolla de SINDAX de levosimendal se utiliza para dos sesiones en un mismo paciente. Se carga media ampolla y la otra media para la siguiente sesión. esta es la experiencia que hemos tenido en este programa de todo lo que es la unidad de insulencia cardíaca hemos incluido 22 pacientes la mayoría de varones 87% de edad media de 60 años la gran mayoría por todos los detalles de prevención primaria o secundaria etiología pues 40% isquémicos 40% dialatados y luego un subgrupo un poquito más restringido de congénitas fijaos un poco la repercusión en el número de ingresos antes del programa promedio de ingresos 1,7 anual después del programa 0,2 fijaos un poco las titulaciones de BNP que es un poco lo que demostró la ENHAR que el objetivo primario era si con estos tratamientos somos capaces de con un indicador subrogado o un marcador subrogado como es el BNP tener datos que nos hagan pensar que el paciente va a estar más estable o si el BNP tras el programa de intervención es más bajito aunque con unas cifras que no son estadísticamente significativas y el fiturador menor pues prácticamente sin cambios en torno a 50,6-53 de estos 22 pacientes en muchos de ellos la terapia se dio como puente como terapia de rescate a pacientes que eran incluidos para el trasplante cardíaco de ellos hechos 7 pacientes se incluyen en lista de espera para el trasplante 50 finalmente se han trasplantado y 2 se han sacado de la lista por diferentes motivos porque se detecta una escase sanguínea o una situación basada en ambiente de grado otro de los programas que os quiero comentar es la buena experiencia que estamos teniendo en la diálisis peritoneal un programa que llevamos conjuntamente con nefrología para pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada que es funcional 3-4 con muchos signos congestivos con situación de refractaridad terapia de pletiva que tienen cierta insuficiencia renal que no están por supuesto en diálisis que han reingresado muchas veces y que no tienen contraindicaciones fundamentalmente las contraindicaciones vienen determinadas por la integridad una pérdida de integridad de la pared abdominal o una cirugía abdominal reciente en este programa tenemos incluidos como 9 pacientes y la verdad es que la experiencia está siendo francamente buena de hecho en uno de ellos con diálisis espiritual está incluido en lista de espera para trasplante fijaos el programa de intervención para prevenir el reingreso con insuficiencia cardíaca realmente se pone en marcha a principios del 2013 principios del 2014 estos son los indicadores que tenemos en ese mismo año en nuestro hospital respecto a qué marcadores tenemos qué indicadores tenemos en cuanto a los ingresos el perfil de los ingresos y distancias de los pacientes con insuficiencia cardíaca 700 ingresos al año 5.700 estancias una estancia media de 8 bruta de 8,1 días por paciente la ajustada un poquito más corta pero fijaos con una tasa de reingreso precoz al mes de un 20% y sobre todo con una mortalidad hospitalaria de 10% estos son los datos de los pacientes que seleccionamos y que en nuestra experiencia inicial vemos a ver qué situación basada tienen y qué vamos a hacer por ellos cuál va a ser el impacto de nuestra intervención en la prevención de reingresos fijaos que son pacientes jóvenes fundamentalmente por el perfil de los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca muchos de ellos derivados para estudios de trasplante con primeras descompensaciones clínicas con fracción de adhesión de un 5% como promedio con un pro BNP basal estando estable de casi 4.000 son pacientes bastante evolucionados y fijaos con parámetros de calidad de vida grado de cumplimiento de autocuidado francamente bajos cuál es nuestra experiencia inicial de una encuesta en marcha puesto en marcha este programa estos son datos fundamentalmente de los tres programas datos de etiología de la cardiopatía que no tienen mayor trascendencia quizá a lo mejor el tema de la edad en los tres grupos que os he comentado que analizamos pacientes incluidos en insuficiencia de espera fracción de adhesión preservada y reducida pues francamente la distribución por sexo es lo que toca en el insuficiencia de espera para trasplante reducida fundamentalmente a varones y la preservada a pacientes un poquito más añosos más prevalencia de mujeres y esto creo que es un poquito lo más interesante el grueso de la necesidad de intervención se lo llevan el subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de adhesión reducida en cuanto al número de visitas anticipadas número de llamadas anticipadas valoraciones externas por otros servicios el número total de intervenciones realizadas tanto llamadas telefónicas como visitas presenciales se lo lleva fundamentalmente este subgrupo experiencia cardíaca con presión reducida y fijaos un poco la repercusión en cuanto a la reducción de los ingresos por insuficiencia cardíaca y de las visitas a puertas de urgencia en relación es verdad que es un modo de comparación muy sesgado en relación al año previo qué sumatorio de ingresos tenías el año anterior y qué es lo que ocurre el año siguiente del programa de intervención comentaros el segundo de los aspectos en cuanto a la labor de enfermería especializada un poco esta la nuestra vinculación con un programa de gestión de casos que creo que es realmente útil aborda aquellos pacientes que están en el vértice de la pirámide en cuanto a complejidad de altísimo riesgo de reingreso de consumo de recursos y en este sentido este programa de gestión de casos de telemedicina que depende de la UHD incluye siete enfermeras que tienen una labor de horario laboral de 8 a 15 y sábados que tienen doble actividad fundamentalmente llamadas telefónicas de forma programada o a demanda que hacen labor de telemonitorización de determinados parámetros que se consideran útiles que registran actividad y que establecen una labor de coordinación con los equipos de atención primaria con MHD con los servicios de urgencias y con los servicios de especialidades fijaos que tienen cuatro grandes grupos de pacientes en su cartera de servicios los crónicos y perfecuentadores aquí tenemos los pacientes con insuficiencia cardíaca y otras como morbilidades que los hacen no tributarios de los programas de intervención que hemos comentado anteriormente pacientes meñosos dependientes frágiles que tienen que ir con una ambulancia que además son EPOC esos pacientes están para un control y un seguimiento a distancia este es un poco la labor de las encendidas gestoras de casos en telemedicina tienen doble actividad una de ellas de forma protocolizada justo después del alta de un paciente un paciente en alto riesgo a las 24-48 horas se ponen ya en contacto con el paciente se presentan refuerzan la información general hacen una evaluación general del paciente y se ponen en contacto con la enfermera de gestión comunitaria una labor fundamentalmente de coordinación para que sean conscientes un poco de la situación del paciente y además de ese control telefónico justo después del alta hacen una labor de seguimiento protocolizado con un esquema variable de llamadas en función de las características de los pacientes de los pacientes el siguiente elemento dentro de la enfermería especializada que os voy a hablar está en relación con las asistencias circulatorias sabéis que en el hospital hay dos tipos de asistencias el ECMO un dispositivo de asistencia circulatoria a corto plazo que es fundamental para pacientes que críticamente de forma súbita en un plazo muy corto se pone en una situación de shock por lo tanto no tienes otra alternativa que buscar una asistencia que pueda estabilizarlo y luego contemplar otras alternativas terapéuticas sabéis que la experiencia en el grupo en la asistencia a corto plazo es de tiempo de evolución es un grupo de trabajo en el que formamos parte varios servicios intensivos cirugía cardíaca reanimación anestesia reanimación y cardiología y que incluye un equipo de guardia que es capaz de trasladarse a otros centros para colocar el lengu y trasladarlo al hospital si fuera el caso junto a este programa de asistencia circulatoria a corto plazo hay otro que se ha puesto en marcha desde hace unos pocos años mucho más individualizado para pacientes que puedan necesitar una asistencia a largo plazo que puedan salir que puedan ser autónomos pero con un dispositivo que requiere un seguimiento especial y en este sentido comentaros la labor del VAT coordinator que es el segundo o tercer ya no recuerdo elemento clave dentro de la enfermedad especializada que os estaba comentando fijaos este es un poco el histórico de la asistencia circulatoria de la duración en nuestro país desde el 6 hasta el 16 se han puesto 103 dispositivos estamos a años luz en otros países de nuestro entorno como Alemania Francia Reino Unido o Estados Unidos fundamentalmente por dos razones tenemos un programa de trasplante muy potente en primer lugar y la segunda estos dispositivos generan un gasto desmesurado son muy caros por lo tanto sabéis que el entorno sanitario no propicia el facilitar este tipo de alternativas terapéuticas y entonces no han despegado probablemente todo lo que debían o todo lo que han hecho en otros países de nuestro entorno pero fijaos que el promedio en los últimos 2-3 años es que se pongan alrededor de 15 dispositivos en todo el país estos aparatos se ponen como puente al trasplante como puente a la candidatura al trasplante paciente que tiene una contraindicación a día de hoy pero puede ser reversible y entonces contemplar el trasplante esos probablemente sean las dos circunstancias más claramente establecidas como terapia de destino es la más controvertida un paciente que no tiene otras alternativas que ya es añoso que mentalmente está bien pues por qué no ofrecerle esto pues este es un poco el escenario en que a día de hoy todavía no se contempla al 100% fundamentalmente por temas económicos fundamentalmente y fijaos en este sentido el back coordinator que es el enfermero encargado del seguimiento de coordinar el seguimiento de estos pacientes con asistencia circulatoria hace un mismo papel que el enfermero o el personal de enfermería en la unidad de insuficiencia cariaca mantiene un contacto estrecho con un gran número de especialistas tiene un papel en diferentes momentos participa en el postoperatoria participa en el postoperatorio en el postoperatorio inmediato con un labor de coordinación mientras el paciente va pasando en diferentes etapas en diferentes servicios es decir cirugía reanimación cirugía cardiología y a nivel postoperatorio en vez que el paciente ya está en sala de hospitalización hace una labor fundamental de cara a informar y formar al paciente respecto a la cura a la cura del dry line esto sabéis que el aparato tiene que estar conectado con la batería y en la medida que es posible y que uno está cerca de un enchufe pues tiene que conectarse porque la batería tiene una autonomía de 6 horas tienes una de reserva pero aquello se consume entonces hay un cable que está tunelizado a nivel abdominal en el tejido subcutáneo desde el ápex ventricular a la pared habitualmente o derecha e izquierda del abdomen eso es una fuente de infección si tienes una cura diaria que lo hace inicialmente con ayuda con un personal de enfermería y luego el paciente y sus cuidadores deben ser conscientes de que esas curas como deben de hacerse como se debe movilizar el cable y como se debe hacerse el tipo de gestiones además de esto de la formación en la cura desde luego documenta, recoge y archiva todos estos datos del dispositivo del dispositivo tiene un monitor donde te registra pues alertas, alarmas qué hacer en cada alarma cómo actuar a quién llamar cómo silenciarla entonces este tipo de labor formativa es esencial de la MAD COORDINATOR respecto al paciente y su familia Adalta es la que nos va a dar el visto bueno respecto al paciente y su familia y los cuidadores están bien formados respecto al manejo del dispositivo a qué va a actuar de forma adecuada en situaciones de emergencia al cambio de las baterías que hay que desconectar en un momento que está sin batería y lo conectas y aquello pita en fin ese tipo de cosas es una labor que requiere que el paciente tenga un nivel intelectual importante y que tenga por otro lado un soporte familiar muy considerable y Adalta también establece una conexión con el médico de atención primaria y hace una evaluación del riesgo del hogar es que necesitan estos pacientes que esté asegurado un soporte que no haya caídas de red que haya un generador alternativo ante circunstancias de riesgo que permitan que el paciente se pueda conectar a una situación de alerta y por último hacen una labor de seguimiento telefónico y luego programado presencial inicialmente cada mes luego cada dos meses y finalmente si el paciente está estable pues cada tres o cuatro meses este es el primer paciente que se puso se han puesto seis hasta el momento este se puso en 2014 este es una hipertrófica en fase hidratada con hipertensión como una severa no reversible y realmente ha ido francamente bien es de los pacientes que te queda satisfecho es verdad que si me preguntan a mí personalmente si me lleve si pudiera elegir qué haría y antes me trasplanto le dar un cacharro de estos pero le ha permitido a este paciente ser relativamente autónomo y una calidad de vida hasta que llegue el momento del trasplante y el último aspecto dentro del apartado de enfermería es lo que os comentaba esto creo que es un elemento esencial en tomamos esta iniciativa hace muy poquito la labor de formación de la enfermedad de atención primaria así propusimos a la dirección de primaria del departamento que les parecía que diéramos estos talleres nos dio el visto bueno y finalmente hicimos tres talleres en el mes de marzo que eran de obligado cumplimiento para toda la enfermería de atención primaria del departamento con un formato muy práctico el objetivo es formar a la enfermería de primaria para que sea capaz de difundir esos aspectos de educación autocuidado régimen flexible diuréticos actividad física aquellos pacientes que van a los centros de salud y que tienen insuficiencia cardíaca pero están en una situación de estabilidad clínica y así como previamente pues había unos programas claros de hipertensión de otros programas de salud este sin duda es una actividad es un programa que yo creo que va a merecer la pena mucho que a través ya digo de charlas educativas individuales agrupadas a propósito de que el paciente vaya al centro de salud por otros motivos es esencial el que se transmita este tipo de actividad en el ámbito de atención primaria el último apartado ya un poco el comentario ya digo nuestra modesta experiencia me da esta vergüenza comentarlo aquí cuando tenéis una tradición de interrelación con primaria extraordinaria desde hace muchos años y bueno pues comentarlo muy brevemente tenemos una interrelación que se ha desarrollado durante estos últimos 3-4 años que está fundamentalmente basada en estos tres pilares el evento compartido diseño de rutas asistenciales y el establecimiento de canales agentes de comunicación hemos empezado a desarrollar en estos 2-3 años estas estas relaciones o por lo que habitualmente se hace que yo creo que es esencial es decir el que la interrelación sea a base de personas que sean referentes en ambos estamentos existenciales un cardiólogo de referencia y un médico de referencia por centro de salud un plan formativo que sea muy minucioso que incluya sesiones compartidas cursos charlas formativas y esto lo hemos desarrollado fundamentalmente porque nuestro departamento de salud es muy peculiar sabéis que desde el enero de 2015 al área metropolitana de Valencia que formaba parte del departamento 7 de la fe se nos añaden 80.000 pacientes que antes estaban vinculados al PESET en la parte sur de Valencia y que empiezan a formar parte de nuestro departamento cambia la sectorización con dos peculiaridades fundamentales de esta población primero estos pacientes se van a ver en consultas hospitalarias la gestión de las propuestas de estos pacientes que se hace desde la atención primaria se ve directamente en consultas hospitalarias y en segundo lugar la integración con Orión Clínic es total en este caso es decir todas las propuestas van por Orión tienen acceso a la historia clínica tú a través de Orión gestiones la propuesta y puedes hacer consultas no presenciales a diferencia de lo que ocurre con el clásico territorio en el que la atención primaria las consultas de atención primaria están vehiculizadas a través del centro de especialidades de la calle Alboraya y la integración con Orión Clínic es parcial sobre un centro de salud que tiene una integración total con Orión Clínic que es centro de salud de Campaná así que las propuestas van a través de Orión y tú puedes dar una respuesta formal avalada por la historia clínica electrónica y así dentro de lo que es el plan de formación estos tres grandes bloques sesiones compartidas en un hospital a través de la obra virtual favorecer estancias y rotaciones en ambos estamentos cursos charlas formativas revisión de casos clínicos a dos niveles unos se realizan en el hospital en este caso son cursos de electros talleres de simulación que vosotros bien conocéis reuniones monográficas y otros se realizan en el centro de salud donde puede ser el cardiólogo el que se desplaza de forma periódica habitualmente los viernes a primera hora de ocho y cuarto a nueve y media una hora y pico de duración con tres grandes bloques temáticos entre los que se incluye como no la insuficiencia cardíaca este programa lo hicimos ya lo empezamos en el 2016 en esos centros de atención primaria recientemente adscritos al departamento 7 un poco porque la integración en Orión era total y absoluta y era mucho más interesante un poco reconducir y ver cuáles eran los hábitos un poco de gestión de las propuestas y desde este año ya hemos hecho un calendario que incluya las visitas periódicas a cada uno de los centros de salud de nuestro departamento contemplando una serie de bloques temáticos como os he comentado y en cada una de las sesiones el perfil el tipo de sesión que se hace es la mitad caso clínico para un caso clínico revisar la evidencia científica y la otra mitad a la otra media hora dedicada a consultoría sobre problemas puntuales problemas organizativos o casos clínicos que puedan surgir en el centro de atención primaria el siguiente elemento un poco que se ha establecido es establecer un poco los canales de consulta con primaria fundamentalmente tres historia de salud electrónica a través de la consulta no presencial correo electrónico corporativo y fax para el envío de exploraciones que puedan estar adscritas a una interconsulta reglada o la vía telefónica un poco adquiriendo un teléfono de contacto y un día concreto preferible de consulta que es los viernes en este caso a primera hora de la mañana sabéis que en esta gestión con primaria es esencial la disponibilidad del electro para la interconsulta el disponer de ese electro en una historia de salud solo es posible en unos centros muy concretos y para obviar un poco la gestión de las propuestas en el resto de los centros donde no hay integración donde no se puede ver el electrocardiograma que acompaña la propuesta de evaluación del paciente pues creamos correo electrónico corporativo un fax al que remitir un archivo que esté vinculado a una propuesta concreta habitualmente electrocardiogramas a propósito de ese electrocardiograma que se remite por fax o por correo electrónico va vinculado a una interconsulta concreta y esa interconsulta muchas veces permite que sea no presencial pero no a través del correo electrónico que pierde un poquito el amparo formal y legal de lo que es la asistencia de estos pacientes sino a través de la historia de salud es decir consultando los datos exponentes de este paciente en base a lo que cuenta el médico de atención primaria si el motivo de consulta es rápidamente sencillo inicio de tratamiento anticoagulación valoración de otro tipo de circunstancias claras pues queda cada vez que es un elemento esencial de cara a facilitar la gestión de estas propuestas que proceden de primaria fijaos que desde para estos centros para estos cinco centros de salud del área sur recientemente adscritos en nuestro departamento el promedio de propuestas que nos venía a través de Orión era alrededor de 5 o 6 de la día la mayoría por supuesto se alertaban solo un 10% se gestionaban como interconsultas y uno de los motivos de este acercamiento del cardiólogo a atención primera tenía como objetivo fundamental pues el favorecer que la información disponible en las propuestas que hayan desde primaria fuera lo suficientemente operativos para que yo personalmente que gestiono las propuestas pudiera optimizar la gestión de la propuesta es decir a qué consulta va la gestiono con una prueba complementaria añadida y la escribo a esa consulta y luego que sea capaz de priorizarla en función de la gravedad que transmite el médico que la ha presentado y por supuesto que lo acabe el promocionar las interconsultas no presenciales fundamentalmente para consultas puntuales muy concretas o para tánites burocráticos ya estamos acabando el siguiente elemento de acción dentro de lo que es esta interrelación con primaria es el establecimiento y eso comentaba en parte de una conexión entre enfermería de cardiología y enfermería de primaria fundamentalmente en base a promover la continuidad asistencial y a dos niveles concretos en primer lugar el establecimiento de una alerta hospitalaria paciente que se va de alta de sala de cardiología que se pueda contactar con la enfermera del centro de salud donde está vinculado ese paciente para que un poco el seguimiento tanto de la medicación o de la situación que diría del paciente sea un poquito más exquisita y en segundo lugar la formación que os he comentado que el objetivo es replicar ese protagonismo que tiene la enfermedad de cardiología en la enfermedad de atención primaria es verdad que en este caso son menos pacientes pero de muy alto riesgo y en el caso de la enfermedad de atención primaria el volumen potencial es mucho más grande pero son pacientes de riesgo menor ya el penúltimo elemento que os quería comentar es el trabajar en la elaboración de rutas asistenciales y consensuar criterios de derivación y de tratamiento en el ámbito concreto de la insuficiencia cardíaca este es un poco el esquema de la ruta asistencial que consensuamos con medicina interna con corta estancia con atención primaria de cara a cómo a dónde va el paciente desde que entra a urgencias a qué servicio va el paciente independientemente de los servicios a los que vaya puede adquirirse a la unidad de insuficiencia cardíaca que os he comentado el programa de intervención para prevenir el reingreso puede ir vía UH de gestión de casos puede ser vía hospital de media de la distancia puede ir directamente a atención primaria a un cardiólogo referente da forma que cada uno de estos potenciales flujos va vinculado a un protocolo a un protocolo consensuado con cada uno de los elementos que participan en la toma de decisiones y así por ejemplo cuando se contempla el alta atención primaria del paciente que se ve en la consulta de cardiología y que ya probablemente sería el momento en que ese paciente a lo mejor no necesita a día de hoy salvo futuras descompensaciones que se siga de forma regular pues bueno se consensuó que aquel paciente con insuficiencia cardíaca ya sea preservada o reducida con al menos un año de seguimiento y que se mantiene oligosintomáticos cifras de función 1 o 2 sin descompensaciones y que además no esté pendiente de ningún otro tipo de tratamiento pues paciente que se asume por todas las partes que puede ser exclusivamente vigilado por la atención primaria la última es el desarrollo de un circuito rápido de derivación ante sospecha de patología trascendente yo creo que esto es esencial para dar salida un poco a aquellas propuestas que no entran dentro del bloque general sino dentro del bloque de tramítese lo antes posible porque de ello depende el que estemos haciéndolo adecuado con el programa de salud del paciente esto está contemplado para cuatro grupos de propuestas paciente que ha ido recientemente de urgencias paciente que ha ingresado en otro servicio pero con algún problema cardiovascular el paciente que viene de anestesia y que va a ser recientemente intervenido pues de algo que puede ser algo que en lo que la cirugía va a ser preferente y está pendiente de alguna evaluación cardiológica y por último por supuesto de aquellos pacientes que promueve primaria y que por lo que describe realmente son pacientes que necesitan ser vistos lo antes posible las propuestas se gestionan a través de Orión las gestiono habitualmente yo de forma personal y entonces a través de una consulta de su vinculación una consulta de alta resolución las que son primeras pacientes nunca vistos por nuestro servicio si es el caso se citan con la prueba complementaria y el paciente si está resuelto o es alta y si hay alguna cardiopatía que debe ser seguida pues se vinculan a la consulta específica y si son segundas pacientes ya vinculados a nuestras consultas pero que se han puesto mal ha habido algún evento clínico de descompensación pues se evalúan se ajustan el tratamiento y se recitan en la consulta originaria comentaros muy brevemente la reunión que organizamos a finales del año pasado de forma específica y monográfica para la insuficiencia cardíaca un renón de insuficiencia cardíaca para la atención primaria y cardiología la verdad es que fue una iniciativa que realmente de la que me siento probablemente más reconfortado porque fue muy bien recibida no solo por la atención primaria que es lo que buscas sino por por dirección de primaria por el equipo directivo y por otros servicios que tienen problemas de salud que se parecen en cierto modo a la insuficiencia cardíaca es algo que se ha replicado en digestivo por ejemplo y que la verdad es que ha tenido una gran utilidad fijamos que el programa en el programa el protagonismo es totalmente compartido participan por igual médicos de atención primaria enfermeras y médicos y cardiólogos la primera parte del taller de la reunión va dirigida a aspectos fundamentalmente clínicos y la segunda parte a aspectos organizativos cómo se ve el problema desde cada uno de los dos niveles asistenciales y qué propuestas haría cada uno de nosotros en el centro primario de cardiología para solucionar estos problemas esta yo creo que ya es la última ya un poco concluir estas serían un poco las conclusiones comentaros ya lo hemos revisado por activa y por pasiva ya sabéis que la insuficiencia cardíaca es una patología de prevalencia creciente francamente epidémica con gran mortalidad y que genera una demanda asistencial enorme yo creo que es esencial la coordinación entre cardiología y atención primaria en el continuo asistencial de este paciente desde la prevención la detección precoz la enfermedad aguda aún estable la rehabilitación tras el ingreso los cuidados crónicos y los cuidados al final de la vida y que en mi opinión los elementos clave en este escenario son estos potencial sin duda yo creo que es esencial el protagonismo de enfermedad especializada a todos los niveles tanto en especializada como en primaria el seguimiento compartido el acercar el cardiólogo a atención primaria el desarrollar planes formativos el diseñar rutas asistenciales que estén consensuadas el establecer canales ágiles de comunicación y el establecer también reuniones periódicas de los equipos asistenciales y eso es todo muchas gracias